Aclarar, porque el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá, es una herencia familiar, hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Tienen mis hijos, son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno. Se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció, y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. En el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tienen nada que ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista, pero me consultó Andrés, porque le mandaron, así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día tal hora. Y si no contestaba, pues ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados, pero que no respondieron para aclarar. Entonces, venía una pregunta ahí acerca de que, en el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida. No, aprovecho para decirlo. Ese programa salió de aquí, de esta cabeza. Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente martes, martes 30 de noviembre del año 2021. Señores, les voy a decir algo. El día de ayer, bueno, para empezar, el día de ayer iba a subir el tema que voy a tocar nuevamente el día de hoy. Iba a subir el video, pero repentinamente el internet me falló y ya no pude subir el video. Así que vuelvo a tocar el tema, nuevamente, y es el tema que sigue dando mucho de qué hablar. Es el tema que sigue dando mucho de qué hablar. Bueno, el día de ayer, el presidente López Obrador le respondió a Proceso y a Carmen Aristegui, una investigación de proceso que le dio la difusión Carmen Aristegui y que el cual le dieron con todo a la familia del presidente. El presidente sabemos que siempre ha dicho que eso calienta porque el presidente tiene ese sello característico de defender a la familia. Y con justa razón, señores, a la familia se le defiende. ¿Cuál es la investigación de proceso? ¿Cuál fue? ¿Por qué la insistencia de Carmen Aristegui de dar a conocer esa investigación? Bueno, no sé cuánto tiempo se tomó proceso, no sé cuánto tiempo se tomó proceso en investigar lo que es el programa Sembrando Vida ligado a la familia del presidente, o sea, a uno de sus hijos, la empresa chocolatera, ¿no? No sé cuánto tiempo podrá ser horas, días, semanas, inclusivo meses. No sé cuánto tiempo se habrá tomado la revista Proceso para dar a conocer esa investigación. Y no sé cuánto tiempo se tomó, Carmen Aristegui, en darle difusión también a esta investigación del proceso. Pero resulta que el presidente, en el tiempo que se tomó el proceso en sacar esa investigación, en investigar muy bien esa situación, resulta que el presidente, parando a exagerar, en cinco minutos, explicó todo. Explicó todo, señores. Algo que se tardó proceso en investigar, créanme. Y es algo gracioso, es algo gracioso porque el presidente solamente le tomó unos minutos explicar las hectáreas de terreno, de dónde vinieron las hectáreas de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Carmen Aristegui le respondió al presidente, Sereno Moreno, no estoy en contra de su gobierno, no simpatizo con usted por su esfuerzo de llegar hasta la presidencia. Eso es lo que respondió Carmen Aristegui. Les voy a decir algo, señores. Pero supuestamente, la investigación de proceso, ya abrió un debate. Y el cual, Julio Astillero, pregunta a los involucrados en esta investigación. Aquí les pongo ese tip. A pregunta de Julio Hernández, sobre si en su reportaje sobre el hijo de AMLO tiene pruebas o es una inferencia. Los periodistas responsables dijeron, es solo una inferencia y un reportaje que abre debate por qué la producción de cacao aún no está. O sea, su posición es sin rigor. Yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo. Ya no hay muchos periodistas con credibilidad en el país, solamente pocos. Solamente pocos son los que se atreven a investigar al presidente López Obrador. No porque le tengan miedo, no porque son simpatizantes de la 4T. No, señores. Porque se arriesga a hacer una investigación, para no decirlo, de excremento, para no decirlo de otra manera. De excremento, para no regarla. Pero aquí les dejo el video donde Julio Astillero le pregunta a los involucrados en el reportaje que hizo, en la investigación que hizo, proceso. ¿Hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles? Es decir, ¿hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador? ¿O es una inferencia de datos? Consideremos que es una inferencia. Dejamos ver ahí que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala, con la producción de Sembrando Vida, que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025, dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa. Y bueno, ponemos ahí los datos sobre la mesa. Me pregunta Sergio Rincón con el material que recopilaron. ¿Hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos? Es un reportaje que abre la conversación, Julio, sobre todo porque la producción de cacao todavía no está, sino que se espera hacia 2022, el próximo año. Y es ahí donde veremos quiénes realmente son los reales beneficiarios del programa, si realmente son los productores, los pequeños cacaoteros que están ahí, que no tienen una cadena de comercio, de exportación. O son estas personas que ya tienen todo, toda la cadena, ya está construido todo, incluso tienen empresas en el extranjero. Bueno, ya lo escucharon. No sé en qué va la investigación de proceso, no sé en qué va la investigación de los involucrados, no sé. Pero el programa Sembrando Vida, el programa Sembrando Vida, señores, ya lo ha dicho el presidente desde hace mucho tiempo. Árboles frutales, maderales, etcétera. O sea, los beneficiarios con este programa, ellos van a tener la decisión de vender la producción que ellos han hecho, que le echaron ganas para sembrarlo, tanto madera como frutos. Ellos tienen la decisión de vendérselo a quien quieran. Si se lo van a vender al hijo de AMLO, que se lo vendan, que para eso es, y la ganancia va a ser para ellos. Ellos lo pueden vender a un precio justo. No es porque el hijo de AMLO tuvo esta idea, bueno, de hecho sí tuvieron la idea de Sembrando Vida, pero ¿por qué no ayudar a los productores de darle un dinerito para que empiecen a sembrar cualquier árbol frutal, inclusive cacao, y ya estando el cacao ya dando sus frutos, vendérselo a la empresa del hijo de AMLO o cualquier empresa que se dedique a la elaboración de productos a base de chocolate? Para eso es, es el programa. No solamente para beneficiar al hijo de AMLO, es decir, mi papá te apoyó con este programa, tú me tienes que regalar el cacao. No, señores, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que los productores, los beneficiarios, vendan sus productos, los frutos de sus productos, a cualquier persona, a cualquier empresa o empresario. Ese es el punto de Sembrando Vida. Ayudar a los beneficiarios que tengan un ingreso. O si no quieren venderlo, pues que lo consuman para ellos mismos. ¿Es increíble que la investigación de proceso nada más llegue en injerencia, en suposiciones? ¿Es increíble? Porque se supone que si vas a hacer una investigación, lo tienes que hacer muy bien. Más bien parece una investigación de estudiantes de preparatoria, de universidad, no sé. Porque una investigación que dicen sobre injerencia, suposiciones, señores, ya lo dije. Una vez teniendo los frutos de su, ahora sí, de las ganas que le echaron con este programa de Sembrando Vida, los productores, los beneficiarios, pueden vender los frutos a cualquier empresa o a cualquier empresario o a cualquier persona. O en dado caso, consumirlos para ellos, mire. No es simplemente decir, es que es mi papá, llega el hijo de AMLO, ¿no? O sea, es que mi papá los apoyó con el programa Sembrando Vida y ustedes me tienen que regalar el cacao. El fruto de los árboles que ustedes sembran. No, señores. Si llega el hijo de AMLO con uno de los, con los beneficiarios. Llega el hijo de AMLO a querer comprarle todos los frutos del cacao. ¿Ellos qué van a hacer? Pues se lo van a vender. No se lo van a regalar. Se lo van a vender. Se lo van a vender, señores. Por eso, ese es el, ahora sí, la visión de este programa. Del Sembrando Vida. Es increíble que solamente diga, es solo una inferencia, un reportaje que abre debate. Porque la producción de cacao aún no está. O sea, ¿cuál es la investigación? ¿Por qué ese afán de querer manchar al presidente, a la familia del presidente? Por eso el presidente a veces lo ha dicho, esto sí calienta. Eso sí calienta. Y es cierto, con cuesta razón, a la familia se le defiende. Se le defiende, señores. Así que la investigación patito de procesos, señores, no va a pasar a mayor escándalo. Porque ya se los estoy diciendo, si los productores, los beneficiarios deciden venderle el cacao al hijo de AMLO, lo pueden vender. El hijo de AMLO no va a llegar a decir, regálenme el cacao porque mi papá los ayudó con el programa Sembrando Vida. Y por derecho nos pertenece. No, señores. Claro que no, claro que no es así. Claro que no es así. Así que la investigación de proceso nada más va a llegar hasta ahí. Hasta ahí va a llegar. Y es lo único que yo les puedo decir. Es lo único que yo les puedo decir porque, señores, el escándalo que supuestamente querían hacer y manchar al presidente, no va a pasar a mayor escándalo. El presidente se tomó cinco minutos en explicar todo lo que proceso se llevó más de no sé cuántos meses en hacer esta investigación para desmentirlo. En pocos minutos, por el presidente, en la conferencia mañana. Así es, señores. Bueno, aquí los dejo. Espero hacer otro video más tarde. Voy a salir. Voy a salir a hacer unas compras porque necesito comprar mi despensa. Y espero verlos... Bueno, espero que me vean más al rato en otro video con otro tema. Así es, señores. Así que esta fue mi opinión general. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente... Un excelente martes. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y apoyen a mi canal, por favor. Salen. Nos vemos. Bueno, me ven. Bye, bye.